Cada 5 segundos, una persona se queda ciega en el mundo. Cada minuto, un niño se queda ciega. Se calcula que cada año se quedan más de 7 millones de personas ciegas en el mundo. Un 80% de todos estos casos pueden prevenirse o tratarse. El derecho a ver puede y tiene que ser realizable. En este Día Mundial de la Visión en la Clínica Obstamológica del Caribe, apoyamos que todos, en todas partes, tengan acceso al cuidado de sus hombres. ¡Gracias!